Hola, ¿qué tal? Soy José, pintor, escultor. Aquí tengo el almuerzo, tengo fideuá, tengo merluza con champiñones, que ahora ya estamos entrando en el otoño, habrá setas, caballones, llanegas, y pesos, en catalán se llaman pesos, en castellano no me acuerdo el nombre, pero son pesos. Y merluza, la plancha, y cervezas en alcohol y pan rústico. Y la gente que mira el presupuesto, pues un pato de lentejas, pues vale 99 céntimos. Se abren el pote, se ponen el sartén o en el microondas, y se calientan y se comen. Y ya está, que aproveche. ¡Un saludo!